... Bueno, pues ya de nuevo con todos ustedes... ...ya empieza lo calentito de esta competición... ...eliminatoria directa, 50 minutos y dos manos... ...el que pierda casa, el que gane... ...pues intentará recibir el regalito de Reyes... ...y conmigo, aquí a mi vera, a mi derecha... ...tercera partida de comentarista técnico... ...del día de hoy para Javier Ortiz. Y vamos a ver una partida de cuartos de final... ...de el torneo de chicas... ...el equipo Peracho frente al equipo Balear... ...Toni Cervel por aquí cerca... ...eh... ...al tanto de... ...preocupándose por sus chicas, efectivamente, sí, sí... ...bueno, bueno... ...calentando... ...ambos conjuntos sobre este 15 por 4 de color marrón... ...ahora empieza lo serio... ...no le quita mérito a la fase anterior... ...pero bueno, en esta ya sabemos que... ...que no hay posibilidad de error... ...todo equipo que pierda... ...ya no juega las siguientes rondas... ...en el conjunto... ...del equipo Peracho... ...forma Cintia Raval... ...Raquel Corral... ...y Marta Peracho... ...por el... ...parte del conjunto Balear... ...Ángela Antequera... ...Cristina Máñez... ...y Melanie... ...bueno, Melanie Humar no la veo, la verdad... ...creo que Melanie no ha podido venir... ...Melanie estaba como jugadora... ...pero no ha podido venir... ...la suple, otra jugadora... ...y nos apunta por aquí... ...Mario González... ...que es Sonia Buitrago... ...primera bola al punto... ...un pelín corta... ...pero no es mala... ...porque está adelante... ...bueno, pues... ...en la pista contigua... ...fotos de rigor para el recuerdo... ...al punto aquí ya... ...en la pista central... ...Cristina Máñez... ...la jugadora internacional... ...Balear... ...la jovencísima... ...de la cantera... ...Balear que tiene, vamos... ...Balear siempre ha tenido... ...Balear siempre ha tenido una gran cantera... ...la verdad es que... ...han trabajado muy bien... ...la petanca desde su base... ...y así sus frutos... ...tanto en categoría masculina... ...como femenina... ...pero la femenina destaca muchísimo... ...siempre en las islas, eh... ...efectivamente, sí, sí... ...hay bastantes... ...campeonas del mundo... ...bien tira Cintia... ...cierta perfectamente... ...primer tiro... ...la grada ya... ...prácticamente llena... ...se acercan... ...los momentos cumbre... ...después de esta... ...este cuarto de final... ...veremos... ...si no recuerdo mal... ...un cuarto de final masculino... ...y a continuación... ...la final femenina... ...para dar paso... ...por último... ...con el postre... ...que será la final masculina... ...todo aquí en directo... ...no se lo pierdan... ...porque la cosa promete... ...emociones fuertes... ...han jugado al punto... ...se ha quedado un pelín corta... ...en esta bola... ...buen, las primeras bolas de... ...de estas partidas... ...son un poquito de tanteo, ¿no? ...efectivamente, sí, sí... ...si os fijáis... ...en la pista de al lado... ...están jugando también... ...de los grandes equipos... ...partida de dieciséis sábado... ...entre el equipo del... ...Rudel Betanga, Casteldefels... ...con Jusitos... ...Garri, con Pedro... ...el equipo Guas... ...contra el equipo Cameselle... ...contra el equipo Cameselle... ...sí, efectivamente... ...que tiene el nombre gallego... ...pero juega con dos catalanes... ...sí, efectivamente, sí, sí... ...los hermanos Cobo... ...grandes jugadores también de... ...pues aquí en esta pista... ...Cintia Arrabal... ...se dispone al lanzamiento... ...sí... ...jugadora también... ...un pelín torcida... ...que si no recuerdo mal... ...también ha sido internacional... ...por España... ...en categoría sub-23... ...sub-23, efectivamente... ...sí... ...a punta... ...se queda un pelín corto... ...bueno... ...son bolas de panteo... ...el terreno en esta pista principal... ...la ha cambiado un poco... ...es verdad que... ...entre partida y partida... ...lo estamos preparando... ...pero... ...el Prat es una zona muy húmeda... ...y me da la sensación de que... ...de que según me decido... ...más si cabe... ...de lo que estaba esta mañana... ...bueno y siguen llegando... ...e invitamos a todos los... ...seguidores que nos están viendo desde casa... ...a que interactúen con nosotros... ...a través de la red social... ...de Facebook... ...en nuestra página Propetank... ...y además también... ...en el chat en directo... ...en la página de YouTube... ...donde también se puede ver... ...perfectamente esta retransmisión... ...siguen llegando los comentarios... ...un amigo... ...creo que tuyo también... ...Tomás Píriz... ...buen amigo... ...muy buen amigo... ...felicidades por ese trabajo... ...que estáis haciendo... ...bueno pues muchísimas gracias... ...gracias Tomás... ...muy buen amigo... ...y un jugador... ...que aquí no desentonaría para nada... ...es un jugador para mí... ...de la élite... ...luego también Jordi... ...enhorabuena a todos... ...por esta magnífica retransmisión... ...para todos los que no podemos asistir... ...un fuerte abrazo pues... ...un fuerte abrazo... ...que también te damos a ti Jordi... ...por seguirnos... ...gracias Jordi... ...y... ...os animamos a que sigáis... ...con esos comentarios... ...continuando con la partida... ...acaba de tirar la jugadora Balear... ...para el punto... ...a una bola que ha ganado Raquel... ...y bueno... ...su primer tiro ha fallado... ...se ha quedado un pelín corta... ...sí... ...jugará ahora... ...yo creo que va a tirar... ...eh... ...Ángela... ...tira para el punto... ...antequera... ...al lanzamiento la Balear... ...que falla... ...efectivamente... ...vuelve a tirar... ...una bola que... ...un poquito torcida y corta... ...como ya estamos acostumbrados... ...Javi... ...esas bolas aquí... ...no terminan de impactar... ...es muy difícil... ...no, no, no... ...aquí... ...o tiras directamente a la bola... ...o te quedas un poquito corto... ...y el terreno ayuda poco o nada... ...me están pensando... ...yo creo que... ...el tema está claro... ...creo que al equipo de Cintia... ...no le quedan bolas... ...efectivamente no le quedan bolas... ...tiran para el punto... ...no hay ningún riesgo... ...bueno, pues el debate está servido... ...porque ellas están dialogándolo... ...desde el aro... ...no lo terminan de ver claro... ...porque si no... ...no habría tanto... ...tanto diálogo, ¿no? Bueno, al final es el jugador el que tiene la bola... ...y al final él debe de... ...de actuar en función de las situaciones... ...pero sí, sí, creo que el tema está claro... ...tira... ...última bola de la mano, Javi... ...sí, como te decía... ...bueno, la cosa... ...tira... ...va bien tirado... ...pero bueno... ...el terreno... ...efectivamente no ayuda en nada... ...marcará uno el equipo... ...peracho... ...no, no, 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 no... ...marca uno... ...ah, sí, ha sido suficiente... ...uno el equipo Balear... ...ha sido suficiente, efectivamente... ...desde aquí la perspectiva... ...desde aquí la mesa de control... ...no se veía... ...no se veía bien... ...un punto para el equipo Balear... ...uno a cero... ...Baleares arriba... ...inaugura su casillero... ...tiene que esperar... ...por lo tanto para hacerlo... ...el equipo... ...peracho... ...mide la distancia... ...algo característico... ...de Cristina Máñez... ...bolín lejano... ...ahora unos ocho metros y medio... ...ahí está ese esférico de color... ...naranja... ...que tiene entre cejas y cejas... ...Cristina Máñez para dejar una gran... ...bola... ...corta... ...un pelín corta, sí... ...muy corta, se ha quedado... ...en ese plano aéreo... ...esa zona, ahora que llevamos varias partidas... ...es una zona en la que casi todas las bolas... ...bota mal... ...no es una zona en la que el bote sea muy noble... ...mira... ...bueno... ...la verdad es que no es un mal punto... ...para la zona en la que está el bolín... ...pues ahí Marta la pone de lateral... ...a unos 70... ...de bolín... ...turno de nuevo para Cristina... ...con su segunda bola... ...en esta segunda mano... ...de este cuarto de final... ...en la categoría femenina... ...en el primer... ...pota blava femenino... ...bien jugado ahora... ...la deja correr un poco más... ...muy bien... ...muy bien... ...marta va a intentar ganar el punto... ...bien jugado también... ...y si la pone ahí... ...marta... ...tres chicas muy jóvenes... ...bueno... ...esto no es más que... ...para algunos... ...que hablan de que este es un deporte... ...de gente mayor... ...bueno... ...pues... ...creo que... ...efectivamente... ...se equivocan... ...como hemos dicho tantas veces... ...intenta jugar al punto... ...de la jugadora balear... ...juega un poquito torcida... ...si... ...va muy por la izquierda ¿no?... ...aún tiene suerte de que le ayuda... ...la bola de adelante... ...que la verdad es que... ...que ha tenido bastante suerte... ...bueno pues... ...de nuevo debate... ...tres bolas en mano... ...las chicas baleares... ...cuatro... ...van a tirar... ...está claro y van a tirar... ...el lanzamiento... ...Ángela... ...antequera... ...tira se queda un... ...poquito corto otra vez... ...no termina de... ...de impactar... ...están... ...un poquito frías... ...las seis jugadoras... ...tienen que coger temperatura... ...tienen que... ...calentar ese... ...ese brazo... ...ese arma letal... ...que tienen en su cuerpo... ...para hacernos disfrutar... ...bien jugado... ...creo que gana el punto... ...como están situadas las bolas... ...y si no lo gana... ...lo deja muy bueno... ...sí lo ha ganado efectivamente... ...bueno están ahí mirando... ...están debatiendo... ...se dan la mano... ...un tuyo que sí... ...bueno bueno bueno... ...las gradas... ...están prácticamente llenas... ...quizá para el año que viene... ...ahora hay que pensar... ...en dos alturas más... ...va a haber un problema... ...porque... ...los equipos... ...van terminando de jugar... ...se van a querer acomodar... ...en las gradas... ...porque van a querer ver... ...las rondas que quedan... ...y las gradas... ...están casi llenas ya... ...ahí va Cintia Arrabal... ...va a tirar... ...de Club Petanca... ...la Yagosta... ...como luce... ...en su chaqueta... ...un pacto... ...precioso... ...carro bonito... ...objetivo conseguido... ...al 100%... ...ese es... ...el máximo premio... ...que se puede llevar... ...una jugada... ...un carro... ...pues sí... ...la verdad es que sí... ...la tira muy bien... ...y estaba lejos... ...no estaba... ...le cae mal... ...a lo que tú estabas diciendo... ...Javi... ...en esa zona... ...el suelo... ...no es noble... ...no no... ...para nada... ...para nada... ... ...ha levantado muy bien... ...sí sí... ...tiene tres puntos... ...tres no... ...sí sí... ...le ayudaba suya... ...pero... ...tampoco creo que... ...que la perdiese... ...tres y dos bolas en mano... ...eh... ...y tienen ahí... ...un parapeto importante... ...sobre el que jugar... ...y que les va a frenar... ...si la bola se va atrás... ...así que... ...no tiene por qué tener miedo a llegar... ...no no... ...bien jugado otra vez... ...y así lo hace... ...muy bien... ...cuatro puntos... ...perfecto... ...el juego desarrollado ahora... ...por Raquel Corral... ...la verdad... ...sí sí... ...muy bien Raquel... ...Cintia jugará... ...la última bola de la mano... ...a ver si puede incrementar... ...este saco de puntos... ...que se va a llevar... ...en la segunda mano de la partida... ...ahí va Cintia... ...mmm... ...un pelín corto... ...un pelín corto así... ...bueno pues... ...segunda mano... ...en la que sí consigue inaugurar... ...el casillero... ...ya nadie... ...se irá... ...de esta pista central... ...sin marcar en... ...el casillero... ...de fondo de pista... ...ahora ha sido cuatro... ...y nos iremos al... ...uno a cuatro... ...favorable al equipo Peracho... ...sí... ...ha cogido una ligera ventaja... ...recordemos que en esta segunda... ...fase... ...o en estas partidas ya... ...a muerte... ...las partidas son de... ...50 minutos... ...más dos manos... ...a diferencia... ...de la primera ronda... ...que eran... ...50 minutos... ...más una mano... ...sí... ...eso quiere decir... ...que... ...ese margen... ...que antes... ...era de tan solo una mano... ...estratégicamente... ...dificultaba un poco más... ...las remontadas... ...ahora... ...una mano adicional más... ...pues bueno... ...si vas detrás... ...cuatro o cinco puntitos... ...se pueden recuperar... ...en dos manos... ...sí... ...bola que pierde atrás... ...Cristina Mañez... ...a Cristina se le ve... ...un pelín... ...insegura... ...supongo que... ...porque no es fácil... ...cogerle... ...cogerle... ...el bote al terreno... ...y yo no sé Javi... ...tú que... ...vives en la Petanca Catarana... ...desde hace tantísimos años... ...imagino que sí ¿no?... ...que... ...después de tantos años... ...algún torneo... ...de esta... ...envergadura... ...y con estas características... ...en cuanto a... ...logística central... ...etcétera... ...eh... ...habrás vivido... ...aquí en Cataluña... ...aquí en Cataluña no... ...la verdad es que no... ...bueno... ...sorprende ese dato eh... ...sí... ...la verdad es que... ...estos chicos de... ...de Propetanga han ayudado a... ...en algunas cosas... ...¿de qué te suenan a ti?... ...no lo sé, no lo sé... ...me suenan de algo... ...pero no sé... ...quizá el amarillo este de... ...de algo me suena... ...bueno pues ahí va... ...bien la verdad es que... ...el objetivo... ...nuestro... ...y tú lo sabes perfectamente Fran... ...es intentar... ...ayudar a hacer... ...hacer que cambie un poquito la Petanca... ...y a promocionarla... ...y creo que con este campeonato... ...pues bueno... ...estamos ahí... ...consolidando... ...las bases de la empresa... ...pues... ...si lo ha dicho Javi... ...yo no tengo nada más que aportar... ...jugará Marta Peracho... ...que tiene un... ...bien jugado... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...tiene una forma muy peculiar... ...de lanzar la bola... ...sin apenas recorrido ¿no?... ...no, no... ...el brazo prácticamente no lo mueva... ...yo creo que juega... ...prácticamente de riñones... ...de riñones... ...pues debe ser agotador ¿eh?... ...sí, sí... ...la verdad es que... ...bueno... ...al final son... ...maneras de jugar... ...posiciones... ...en las que... ...bueno... ...por eso los jugadores... ...que llevamos... ...muchos años... ...praticando este deporte... ...insistimos... ...a nuestros directivos... ...en la importancia de... ...de... ...ya no sólo un... ...una persona... ...que te asesore... ...que te ayude... ...psicológicamente... ...los campeonatos... ...sino un preparador físico... ...porque al final... ...coger vicios... ...que esta chica yo intuyo... ...que por la forma... ...que tiene de jugar... ...la verdad es que... ...se debe cansar bastante... ...porque al final... ...bueno... ...el... ...el facilitar... ...el movimiento de brazo... ...te facilita... ...el soltar la bola... ...de una forma fácil... ...y más sencilla... ...y no sufre tanto la espalda... ...pero bueno... ...cada uno tiene sus maneras... ...cada uno tiene sus... ...sus costumbres... ...y si le va bien... ...fenomenal... ...tiene sus manos otros ¿no? No, claro, claro... ...bueno pues... ...Ángel Antequera... ...que no logra... ...su objetivo... ...tiene que jugar... ...la segunda bola... ...a ver si con más fortuna... ...para su... ...suerte... ...ahora ha chocado la suya... ...y no... ...pero no se le ve a gusto... ...si es el gesto... ...lo contábamos antes... ...con Barbecho... ...en la retromisión... ...muchas veces... ...la... ...comunicación no verbal... ...la... ...se les nota el estado de ánimo... ...y el momento por el que están pasando... ...en la partida... ...y yo... ...no les veo nada a gusto... ...aunque van con un 4 a 1... ...pero ahora tiene otra opción aquí... ...el equipo Peracho para... ...seguir remontando... ...muy bien... ...Raquel... ...Corral... ...Raquel Corral... ...Sí... ...Raquel Corral... ...no la conozco Raquel... ...al final los apellidos... ...la verdad es que... ...no es mi fuerte... ...bueno... ...ha jugado un bolón... ...esta segunda bola... ...esta primera bola... ...y vuelve a jugar... ...bueno... ...ah... ...un pedín torcido... ...pero bueno... ...ha caído encima... ...una del contrario... ...y lo único que ha hecho es... ...abrir un poquito más... ...despacio para que juegue su compañera... ...el plano aéreo... ...como la bola va a impactar... ...ahí está... ...gran trabajo... ...el de nuestros compañeros... ...de realización... ...esa bola... ...no sé si llega... ...tienen tres... ...parece ser... ...bueno... ...está ahí... ...pues puede ser un... ...no con un golpe definitivo... ...pero un golpe importante... ...javi en la mesa... ...tercera mano de la partida... ...1 a 4 arriba... ...y las que sumen... ...muy bien... ...tres seguro... ...y no sé si me dirá la cuarta... ...no sé si entra... ...no... ...pues... ...se felicitan... ...si son tres irán al siete... ...y ya es una ventaja considerable... ...en una... ...partida de cuartos de final... ...a muerte... ...eliminatoria... ...en el que pierda... ...en el que pierda... ...estará fuera... ...y recordemos que están... ...jugándose el paso a la semifinal... ...eh... ...sí sí... ...partida de cuartos de final... ...una... ...de retraso llevan el... ...el campeonato de hombres... ...están jugando 16 a vos... ...y... ...octavos... ...octavos perdón... ...octavos... ...es verdad... ...y Bolón... ...de Marta de nuevo... ...de Marta de nuevo... ...efectivamente... ...pues tiene unos riñones de oro... ...y nada que decir... ...nada que decir... ...a la manera de jugar la bola... ...yo quisiera... ...yo jugar así... ...nada que decir efectivamente... ...bueno pues... ...Ángel Antequera... ...al lanzamiento... ...a responder... ...a esa exigencia de Marta... ...impacta bien... ...se hace con el punto... ...de nuevo hay Marta... ...que la vuelve a poner encima... ...muy bien... ...bueno bueno... ...recital de Marta Peracho... ...toc toc... ...quiero meterme en la final... ...me dejan pasar... ...pues jugando así... ...adelante... ...vuelve a tirar... ...ay... ...el error... ...es que está exigiendo mucho... ...con esa bola... ...el corto... ...sí, sí... ...espeoli caídas... ...a las jugadoras Baleares... ...tienen que... ...cambiar el gesto... ...eso es lo primero... ...si quieren... ...meterse en partida... ...y plantarles cara... ...a las jugadoras catalanas... ...eh... ...creo que va... ...va a tirar de nuevo... ...sí... ...ahí va... ...ahora... ...Sonia Buitrago... ...pues no... ...miren... ...cambiado y se ha puesto a apuntar... ...bueno pues... ...fácil que le haya ganado el punto... ...eh... ...aquí... ...desde este plano... ...creo que no gana... ...pero ya... ...ya ha hecho mucho con esa bola... ...sí... 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 ...se vuelve a jugar... ...el bote... ...le la bola... ...sí... ...la bola iba recta... ...le cae... ...lo que estamos diciendo... ...en un bote... ...bastante... ...fraudulento... ...por decirlo de alguna forma... ...y Cristina Máñez... ...al lanzamiento... ...y nos llegan más... ...comentarios... ...mi amigo Jai... ...de Alicante... ...Francisco Ortega Ross... ...un abrazo Fran... ...desde Alicante... ...tu amigo Jai... ...que te sigue... ...eres maravilloso... ...narrando partidas de petanca... ...un saludo... ...Jai eres un crack... ...es la persona que graba... ...todas las partidas... ...para la Federación de Petanca... ...de la Comunidad Valenciana... ...un trabajador innato... ...e incansable... ...Sergi Rosa... ...por fin unas retransmisiones de petanca... ...con un tono pausado... ...con datos técnicos... ...así sí... ...saludos... ...señor Ortiz... ...creo que te está haciendo una pelota... ...que... ...señor Rosa... ...sí sí... ...bueno... ...al final... ...los que te están flores... ...son los amigos... ...es imparcial... ...es imparcial... ...Sergi es imparcial... ...recordemos... ...comentarios... ...a la red social Facebook... ...queremos que sea una... ...retransmisión interactiva... ...que sean partícipes... ...que estéis ahí... ...aportando comentarios... ...bromas... ...saludos... ...preguntas... ...consultas... ...datos... ...cualquier tipo de comentario... ...será bien recibido... ...e intentaremos... ...darle cabida... ...en la locución... ...bueno bueno Fran... ...acaba de tirar Cintia... ...acaba de hacer un palé a la bola... ...ha caído encima del bolín... ...y les ha dado el punto... ...pues... ...pues pues pues... ...pues pues pues... ...que mano tenía favorable... ...prueba Raquel... ...bien jugado... ...pasa por medio de todo... ...nos siguen desde Israel... ...ostras... ...Israel Beckman... ...a todos mis amigos... ...del Club Petanca Prat... ...y participantes del Open... ...Pot hablaba... ...un saludo desde Israel... ...y gracias por la transmisión... ...y comentarista de lujo... ...bueno pues... ...un saludo... ...que es internacional... ...una visualización internacional... ...Israel era uno de los equipos... ...que durante muchos años... ...ha venido aquí al... ...a jugar el Pot hablaba... ...y la verdad es que creo que tienen... ...gran... ...gran relación con el... ...con el Club Petanca Prat... ...pues... ...nos alegramos muchísimo... ...nos alegramos muchísimo... ...nos alegramos muchísimo... ...que nos sigan desde allí... ...y haremos extensible... ...seguro que los responsables... ...del Club Petanca Prat... ...se alegran muchísimo... ...este saludo... ...mientras tanto... ...en esta central... ...7 a 1 arriba Peracho... ...jugará Máñez... ...ya sin bolas... ...si no me equivoco... ...el equipo... ...catalán... ...y por lo que veo... ...la gesticulación va a tirar... ...se ha quedado un pelín corto... ...sí, yo creo que sí... ...pero bueno... ...un pelín corto... ...pero bueno... ...la verdad es que la... ...la chica es la primera que tira... ...el tiro no es nada fácil... ...en este terreno, insisto... ...y bueno... ...se ha quedado un poquito corto... ...es cierto... ...sigue sumando... ...el equipo Peracho... ...sigue ampliando... ...la distancia en el marcador... ...se le pone muy puesta arriba... ...ya a Baleares... ...porque... ...las catalanas... ...están en... ...el 1 a 8... ...siete puntos de diferencia... ...y si Marta... ...sigue imponiendo... ...su ritmo de inicio... ...de mano... ...lo va a tener muy complicado... ...Baleares... ...sigue, sigue, sigue... ...bola lateral a unos 50... ...y estas bolas... ...son las que hacen daño... ...no son bolas... ...o sí... ...de tirar... ...depende quien vea el juego... ...la verdad es que... ...como decimos aquí... ...llega el frío... ...y ya las bolas... ...se ven un poquito más pequeñas... ...y después de todo el día compitiendo... ...el brazo cansado... ...más todavía... ...una jornada muy intensa... ...la que se está viviendo aquí... ...es cierto que el terreno está mojado... ...además ayuda... ...a apuntar mejor... ...pues Marta que va... ...a intentar... ...arrebatarle el punto... ...a las Baleares... ...y lo consigue... ...sí, sí... ...gran bola de Marta Peracho... ...que está a un nivel... ...inconmensurable... ...y además lo gana en una buena... ...en una buena zona... ...porque tirando... ...el equipo Balear... ...igual puede pegar la bola... ...y hacer algún... ...algún pequeño contra... ...bueno pues turno... ...para Ángel Antequera... ...al lanzamiento... ...impacto perfecto... ...seguida la suera... ...el contra... ...le viene la contra... ...domina la primera bola de Marta... ...en el suelo... ...es cierto que esas bolas... ...poca gente las sacamos sola... ...muy difícil, ¿eh? ...poca gente la sacamos sola... ...ahí la ha dejado caer el señor Ortiz... ...predicciones Ortiz... ...a domicilio... ...y lo gana... ...muy bien ahora... ...ahora lo gana... ...muy bien jugado... ...muy bien ahora... ...sí... ...Sonia Buitrabo... ...Cintia Arrabal... ...bombardero Arrabal... ...al lanzamiento... ...bien tirado... ...lástima... ...no consigue desplazar... ...y me dicen que no se llama... ...Ángel Antequera... ...pero es el dato que yo tengo... ...que nos digan... ...Petánquer 3... ...que nos diga su nombre por favor... ...y lo actualizaremos... ...bueno... ...tiene una bola... ...ahí complicada... ...delante del bolín... ...y prácticamente... ...muy difícil de ganar... ...que si estamos... ...si estamos nombrando mal a la jugadora... ...lo sentimos mucho... ...porque... ...es el dato que tenemos... ...agreceríamos a... ...Petánquer 3... ...que nos ayudase con... ...con el nombre correcto de la jugadora... ...para eso sirve... ...para eso sirve... ...la interacción... ...con el público... ...bien jugado... ...muy bien jugado... ...Raquel... ...otra vez... ...está haciendo un... ...un partidón... ...está haciendo un partidón... ...sí, sí, sí... ...importante, eh... ...sí, sí... ...Ángela Navarro... ...pues muy bien... ...muchas gracias por... ...Petánquer 3... ...lo anotamos aquí... ...Petánquer 3... ...por la... ...por la aclaración... ...ha anotado... ...y... ...nos disculpamos públicamente... ...con... ...Ángela Navarro... ...por haberle cambiado... ...el apellido... ...sí... ...de hecho ahora... ...la voy a llamar Ángela directamente... ...sí... ...y así evitamos confusiones... ...otro bolón de Raquel... ...la verdad que ha cerrado la mano... ...muy bien... ...Cristina Máñez al lanzamiento... ...no, va a apuntar... ...va a apuntar con dos puntazos de Raquel... ...la verdad es que... ...un poco incomprensible porque... ...bueno, no sé si a lo mejor las bolas traseras de la pista... ...las bolas de atrás... ...yo les he perdido la comba... ...no sé de quién son ahora mismo... ...las bolas que está situadas... ...y no quieres tirar por si desplaza el bolín... ...pero la verdad es que está con un 8 a 1... ...y no tiene mucho margen de... ...bueno, están con 8 a 1 es cierto... ...pero aún queda mucha partida... ...y el margen que te da las dos manos... ...bueno, te permite... ...no es arriesgar, es hacer el juego... ...por eso digo... ...creo que deberían hacer el juego... ...aunque el bolín se dira en atrás... ...porque de esta manera... ...prácticamente mejor no jugar las bolas... ...al final... ...pero que hay que llegar a... ...a llegar y abrir, a desplazar, a lo que sea... ...sí, pero juega... ...no es fácil, no es fácil ganar ese punto... ...a la que juegas con un poquito de... ...de miedo de no tocar la tuya... ...porque puedes perder dos puntos... ...y dejar dos puntos de ellos muy buenos... ...pues bueno, hace que... ...esa precaución... ...pues bueno, al final no la pongas... ...no sé si ha puesto... ...la última... ...la última bola que ha apuntado la tiradora... ...bueno, pues vamos a ver si se felicitan... ...el punto era de ellas, ¿eh? ...sí, sí, sí, el punto era de ellas, está claro... ...pero claro... ...se obligaban muchísimo, ¿eh? ...sí... ...Raquel había cerrado muy bien la mano... ...quinta mano de la partida... ...que se cierra... ...con este... ...han hecho dos... ...sí, han hecho dos puntos... ...han hecho dos puntitos... ...y ahora... ...Sonia al punto... ...para intentar presionar... ...al equipo Peracho... ...y recortar diferencias... ...sale con una bola lateral... ...lejana además... ...sí, habrá 80 centímetros, 90... ...no es buena, sinceramente... ...Marta lo gana... ...un poquito corta... ...pero lo gana, sí, sí... ...está adelante esa bola... ...puede dificultar mucho el juego de... ...de Sonia en este caso... ...sí... ...bueno pues la Blinka, ¿eh? ...la ha saltado por encima... ...ha jugado recta a ella... ...la ha tocado y le ha saltado la bola... ...sí... ...bueno, en las partidas anteriores... ...ya lo hemos comentado... ...el terreno está muy bacheado... ...y... ...los botes en muchos casos me ayudan... ...bien jugado Marta, muy bien, muy bien... ...muy bien... ...con un porcentaje de acierto muy elevado... ...bueno, hace el juego... ...la verdad es que si no toca su bola lo gana... ...hace el juego, la juega... ...la juega perfectamente... ...no están dudando en tirar, apuntar... ...yo sinceramente tiraría la bola de la derecha... ...la que hay más recta al bolín... ...la que gana el punto, además... ...la otra no se si estará... ...no, creo que tienen dos, creo que tienen dos... ...pues ahí va... ...Ángela... ...pues no, tírala de abajo... ...o se ha doblado... ...a la de la izquierda, sí... ...desde aquí abajo... ...la verdad es que... ...bueno, pero luego que la tira para dos... ...sí... ...ahí le podemos ver... ...ese lanzamiento de Ángela... ...bonita imagen trasera... ...de este... ...esta ejecución... ...es cierto que desde aquí... ...pues bueno, podemos opinar o creer... ...o creer que... ...cuál sería el juego que haríamos nosotros... ...y no entendemos por qué ha tirado a la de la izquierda... ...pero bueno... ...normalmente... ...no sé si a lo mejor creía que podía sacar la dos un tiempo de tiro... ...pero tiras desde aquí a la que esté más... ...más hacia... ...más delante... ...por la que te puede ayudar a llevarte la... ...la otra bola... ...pero bueno, no sé... ...al final ya te digo... ...los nuestros son opiniones... ...ellos están en la pista... ...y ellas... ...deciden lo que quieren hacer... ...bien jugado... ...bien jugado, lo ha ganado... ...muy bien... ...muy bien Cristina Máñez... ...recordamos... ...cuartos de final... ...del primer... ...Pota Blava Internacional Femenino... ...la... ...el equipo que gane... ...se va a semifinales... ...lanzamiento... ...un pelín torcido... ...fallido de Cintia Arrabal... ...un pelín torcido... ...segundo lanzamiento para ella... ...segunda ejecución para la catalana... ...pues mira... ...una mano gratis... ...bueno... ...una mano que nos llevamos... ...para el cuerpo Javi... ...va un poquito torcido... ...tres a ocho... ...se mantiene el parcial... ...en el marcador... ...y se vienen para acá las jugadoras... ...a inaugurar la séptima mano... ...de este cuarto de final femenino... ...hay una cosa... ...importante... ...no se si te has fijado en el detalle... ...normalmente la... ...el jugador balear... ...tiene por costumbre... ...cuando hace... ...tiene alguna jugada de suerte... ...pedir disculpas... ...para mí es una sana costumbre... ...por francesa también... ...sí, sí, sí... ...pero es una sana costumbre... ...porque al final... ...tú vas a hacer una cosa... ...y haces lo... ...lo que no querías hacer... ...y no cuesta nada... ...pedir disculpas... ...mucho mejor que alegrarse... ...porque la alegría... ...te la lleves por dentro... ...porque al final bueno... ...evidentemente es una jugada que te favorezca... ...muchara suerte... ...es innegable... ...y que te puedas alegrar... ...pero para mí es un signo de deportividad... ...que los años que llevo jugando... ...siempre el jugador balear... ...la mayoría de jugadores baleares... ...lo... ...lo tienen... ...lo tienen innato... ...en su manera de jugar... ...y Marta Peracho que sigue a su ritmo... ...continúa, continúa... ...continúa a un nivelazo... ...constantemente... ...toc, toc, quiero llegar a la semi... ...toc, toc... ...y están abriéndose las puertas de par en par para ella... ...sí, sí, está haciendo un partidón... ...bueno, ahora tiene suficiente... ...y se disculpan... ...sí, sí, sí... ...con el gesto de la mano... ...es ejemplar... ...es ejemplar... ...bueno, pues... ...Ángela... ...se ha disculpado... ...con sus compañeras de... ...de cuarto de final, sus rivales... ...ese gesto es algo que... ...que... ...favorece la deportividad en este deporte... ...bueno... ...bien tirado, Cintia, muy bien... ...muy bien... ...muy bien, Cintia... ...y Ángela que va a volver a ejecutar tiro, eh... ...sí... ...es un punto muy complicado de ganar... ...se sigue sumando gente a la retransmisión en directo... ...muchísimas gracias por la fidelidad... ...falla... ...un poquito torcida... ...la va a alear... ...y bueno, ya se ha hecho la noche, eh... ...sí, ha caído la noche sobre... ...con las seis y media... ...el Prat de Llobregat... ...sobre esta granja La Ricarda... ...este edificio modernista... ...de principios del siglo XX... ...que nos contempla... ...durante toda la jornada de hoy... ...precioso entorno... ...la verdad es que... ...ahora empieza a hacer un poquito más de frío... ...se agradece la carpa... ...más incluso que esta mañana con el sol... ...que se ha levantado a media mañana... ...aunque hoy hemos tenido de todo... ...hemos tenido sol... ...si ha sido un día variopinto... ...sí, efectivamente... ...o pinti variado... ...o pinti variado... ...o meteorológicamente variado... ...o vari... ...o... ...bueno... ...nos estamos liando... ...nos estamos liando... ...nos estamos liando... ...bueno, gran bola ahora... ...volvemos a ponerle un poco de seriedad al asunto... ...gran bola ahora de Cristina Mañez... ...Gloria Tavera... ...gracias a vosotros... ...un saludo Javi... ...un saludo Gloria... ...tienes un club de fans importante... ...en las redes Javi... ...bueno, ¿qué le vamos a hacer chicos? ...yo no sé si es por la edad... ...que has acumulado muchos amigos... ...a mí no me ha dado tiempo a tanto... ...no, no, no... ...la verdad es que... ...por suerte en este deporte... ...al final, después de tantos años... ...vas acumulando... ...y conociendo muy buenas personas... ...y Gloria es una de ellas... ...gracias Gloria... ...bueno, pues sí... ...tienes una Coca-Cola apagada... ...Javi, es que se estira poco... ...lo sé, de buena tinta... ...bueno, bromas aparte... ...Cintia Arrabal... ...sí... ...a la ejecución del lanzamiento... ...sí... ...Bombardero Arrabal al servicio de todos ustedes... ...cómo... ...pulsea la bola... ...imagen preciosa de la realización... ...cómo la siente en la mano derecha... ...ahí va Cintia al lanzamiento... ...muy bien... ...muy bien, mala suerte ahora... ...ves, lo que comentábamos antes... ...estamos viendo en esta jugada... ...muchos movimientos de bolas... ...sí, que el terreno es muy pesado... ...al estar tan húmedo... ...esa bola... ...si el terreno estuviese seco... ...seguramente habría salido sin problema... ...mientras tanto... ...en el octavo de final... ...que estamos viendo en la pista B... ...se va imponiendo... ...el equipo catalán... ...10 a 1... ...al equipo de Camiseye... ...10 a 1... ...es un marcador muy abultado... ...eh... ...juega Marta... ...creo que juega a tocar la bola... ...descaradamente... ...no es fácil... ...porque tiene que sortear la primera bola de delante... ...la verdad es que no sé por qué... ...no han optado por tirar... ...pero... ...pues un punto al lado del Bolín... ...muy muy difícil de ganar... ...ahora que el Corral... ...concentración máxima... ...de la jugadora catalana... ...bueno ha jugado una bola espectacular... ...sí, sí, sí... ...están jugando a un nivel altísimo... ...al punto... ...increíble... ...la calidad que están desarrollando... ...la verdad es que ha jugado un molón... ...porque es un punto muy difícil de ganar... ...y... ...para mí inexplicable... ...el que no haya querido tirar... ...porque ahora... ...creo que vuelven a apuntar... ...pero bueno, la jugadora es la que tiene la bola... ...insisto, como he dicho en tantas ocasiones... ...ha podido jugar una gran bola, eh... ...sí, pero... ...es que tienes que sortear la primera bola delante... ...que ya es difícil, eh... ...que ya es difícil, efectivamente... ...caer en una distancia... ...no más de... ...20 centímetros... ...de la bola... ...hacia la que vas a... ...a realizar el apoyo... ...como es en este caso... ...y que no salte... ...y que bote bien... ...es decir... ...un cúmulo de situaciones que... ...que es muy difícil... ...bueno, punto para el equipo de Baleares... ...8-4... ...bueno, pues... ...sin desarrollar un gran juego las Baleares... ...llevan ya varias manos puntuando... ...4-8... ...y haciendo un juego tremendamente bueno... ...las catalanas... ...no consiguen distanciarse más... ...y ahora sale muy bien... ...sale perfecta... ...sonia Buitrago... ...y ojo que... ...esto es... ...vuelven a apuntar... ...esto es muy... ...este deporte... ...el momento hace un clic la partida... ...y cambia totalmente... ...efectivamente, efectivamente... ...porque... ...marta juega... ...un poquito abierto... ...con una bola, un palmo delante del bolín... ...es una bola muy exigida... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que hay que tirarla... ...muy difícil de ganar... ...muy difícil... ...están muy seguras... ...de que son capaces de ganar ese punto... ...pero es muy complicado... ...y con esa ventaja de 8 a 4... ...si pasa dos o tres bolas... ...es que el equipo... ...cuidado... ...que se mete en partida, eh... ...sí... ...bueno, no la ha jugado mal... ...porque van a medir... ...es decir... ...se generan las dudas de si ha ganado el punto... ...sí... ...llega el juez absoluto... ...en el mundo de la petanca... ...que es una cinta métrica... ...decide el punto... ...y el punto sigue... ...del equipo Balear... ...y ahora tendrán que tirar... ...¿qué puede pasar? ...que el bolín se vaya fuera... ...o fuera o fondo de pista... ...y hayan perdido la bola de punto... ...efectivamente... ...efectivamente... ...a ello va Cintia Raval... ...de nuevo nuestros compañeros de realización... ...que se fijan en ese gesto tan característico... ...acariciando, sintiendo la bola en su mano derecha... ...para la ejecución del lanzamiento... ...a la derecha falla... ...yo siento Javi... ...una cosa... ...se está... ...viviendo un cambio de partida ahora mismo... ...se está viviendo un cambio de tónica... ...de dinámica... ...y ojo que... ...las Baleares... ...no han desarrollado un gran juego... ...pero en cualquier momento son capaces de sacar lo mejor de sí mismas... ...y voltear la situación... ...mira, en la pista anexa... ...han acabado de la partida... ...dieciséis avos de final... ...pues sí... ...pierde el equipo Camensella... ...y se clasifica para cuartos de final... ...el equipo Guas... ...con un apabullante 13 a 1... ...dieciséis avos no... ...esos cravos, ¿verdad? ...estos son como octavos... ...pasan a cuartos ya... ...me he confundido yo, sí pensaba... ...pasan a cuartos de final... ...ahora Raquel Corral... ...juega muy bien la bola... ...como casi todas las que está jugando... ...están jugando perfectas... ...pero claro, es que esa bola era muy difícil de ganar... ...estamos jugando una bola de... ...de 20 centímetros delante... ...máximo... ...yo ahora quiero ver... ...qué va a hacer... ...el equipo Balear con esa bola delantera... ...si no consiguen ganar el punto... ...las catalanas... ...imagino que tirarán... ...pero bueno, aún quedan dos bolas por jugar, ¿eh? Tranquilidad, que queda mucho... ...pasa limpia... ...lo gana muy bien... ...raquel Corral está haciendo también una partida fantástica... ...va a tener que lanzar... ...Ángela Navarro... ...sí, sí, está claro... ...nos manda saludos... ...no por el chat... ...sino por privado a los dos... ...Jero... ...Jero es una de las grandes campeonas españolas que tenemos... ...bueno, Jero Ballesta, una leyenda de este deporte... ...campeona del mundo... ...en varias ocasiones... ...una... ...de corte en el lanzamiento... ...pero mira, ha quitado una bola... ...que luego le podía molestar... ...efectivamente... ...así que... ...no hay mal que por bien no venga... ...saludos... ...de Fran y míos para Jero... ...esperamos verte pronto... ...en estos terrenos de juego, la verdad... ...es una... ...una jugadora... ...a la que se le echa de menos... ...y seguimos con la retransmisión... ...a un pelín... ...torcida... ...y un pelín corta... ...pega la suya... ...tienen que volver a apuntar... ...creo que les ha dejado... ...dos o tres puntos en el suelo... ...un punto difícil de ganar... ...como mínimo... ...entiendo que el objetivo es cortar... ...y luego decidir... ...juega bien, tiene un poquito de suerte... ...porque choca con una bola lateral... ...y... ...intuyo que van a tirar... ...tira Cristina... ...y un pelín torcido... ...mano rara... ...porque es una mano con mucha ventaja... ...del equipo balear... ...sí, pero ahora dominan el suelo... ...todavía Peracho, ¿no? Sí, sí... ...y tiene una bola cintia... ...si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí... ...es que... ...pues... ...pues han tenido la oportunidad, ¿eh? Sí... ...han tenido la oportunidad... ...y ahora... ...Cristina Máñez... ...vuelve a tirar... ...hace corto... ...pero bueno... ...la ha rozado... ...la ha rozado... ...nos manda saludos también... ...Vítor García... ...bueno... ...otro... ...estelente jugador... ...grandísimo... ...ahí a donde los haya... ...Zugo de Oro... ...Tarragonés, ¿no? ...Tarragonés... ...la verdad es que es un... ...muy buen amigo además... ...y es un jugador que la verdad es que... ...me imagino que... ...porque trabajará... ...porque... ...porque... ...en este torneo... ...es uno de los fijos... ...por su nivel de juego... ...tira Cintia... ...y bien... ...bueno pues menuda mano... ...les ha salido... ...a las jugadoras catalanas... ...que lo tenían todo en contra... ...una última bola... ...de Raquel Corral al punto... ...les ha complicado la vida... ...de tal manera... ...las Baleares... ...que no han sabido cómo... ...quitarse de encima... ...esa losa... ...y termina puntuando... ...el equipo Peracho... ...que llevaba... ...cinco manos... ...cuatro manos... ...sin... ...poder... ...puntuar... ...cuatro... ...a nueve... ...si no me equivoco... ...no... ...cuatro a diez... ...han hecho dos... ...madre mía... ...sí, sí... ...la verdad que era una mano... ...clara para el equipo Balear... ...pero la verdad es que... ...no ha acertado... ...en el tiro... ...e incluso con la segunda... ...pegando la suya... ...y al final... ...mira... ...dos puntos para... ...para el equipo de la Diagosta... ...machacona Raquel... ...que encima... ...frunce el ceño ahí... ...como diciendo... ...que es una bola mala... ...no, no... ...eso es un puntazo... ...bueno, un puntazo... ...con el bolín... ...un tanto cruzado... ...y la zona donde está... ...buena bola... ...sí, sí, sí... ...buena bola... ...buenísima... ...sí, sí... ...ha entrado en calor el equipo Balear... ...la mano anterior... ...le puede penalizar mucho... ...porque era una oportunidad... ...de meterse en partida... ...eh... ...han hecho el cambio... ...y se ha puesto a apuntar... ...la jugadora que hacía de medio... ...y la verdad es que le está dando... ...bueno... ...un poquito más de... ...de aire a la partida... ...raquel Corral al lanzamiento... ...Cintia Arrabal... ...y un pelintorcido... ...error de Cintia... ...un pelintorcido... ...la Internacional por España... ...sub-23... ...que ya lleva alejada... ...de las convocatorias... ...alguna que otra temporada... ...marta Peracho... ...al punto con su segunda bola... ...bueno... ...es que... ...yo creo que no ha puesto una bola... ...más lejana de 50... ...en toda la partida, eh... ...si pierde se paga... ...se lamenta porque no gana... ...y tendrá que jugar... ...la cuarta bola de la mano... ...el equipo... ...catalán... ...bueno... ...mucha ventaja... ...acaba de sonar el silbato... ...quedará esta mano... ...y dos más... ...sí... ...como comentaba Javi... ...como comentaba Javi... ...al principio de la partida... ...la norma... ...deportiva del torneo... ...varía... ...sí en esta segunda ronda... ...el... ...las partidas ya... ...la duración es la misma... ...pero se juega... ...una mano más adicional... ...es decir... ...antes era una... ...ahora son dos... ...Raquel... ...juega otro bolón... ...como nos está acostumbrando... ...durante toda la partida... ...pero es que ese punto... ...a menos de un palmo... ...es muy difícil de ganar... ...comentarios también de... ...uno de los técnicos... ...nacionales... ...José Rada... ...enhorabuena... ...bonitas imágenes... ...pues nos alegramos mucho... ...que las estés disfrutando desde casa... ...felices fiestas... ...Cristian Sánchez... ...también nos dice... ...Fran... ...soy Cristian... ...hermano de Jesús de Alicante... ...hombre... ...Cristian... ...un saludo muy grande... ...nos felicita... ...Javi... ...bueno pues... ...gracias Cristian... ...voy a leer el comentario... ...porque me parece... ...de reseñar... ...todavía no hemos recibido... ...un comentario negativo... ...y espero que llegue alguno... ...porque si no va a parecer... ...que los obviamos... ...enhorabuena Chapo... ...y gracias... ...habéis hecho un trabajo espectacular... ...para llevarnos a nuestra casa... ...un torneo precioso de Petanca... ...cuidando hasta el más mínimo detalle... ...gracias... ...y un saludo... ...pues Cristian... ...muchísimas gracias a ti... ...nos vemos amigo... ...dale un abrazo a tu amigo... ...a tu hermano... ...Suso... ...Tranquilo Frank... ...el negativo... ...ya te la haré... ...ya le acabaré el torneo... ...ya me consta... ...apunta Cristian... ...apunta Cintia... ...perdón... ...la última bola... ...y ahora... ...deja una mano... ...con mucha ventaja... ...el equipo balear... ...no es fácil... ...no es fácil... ...hay dos bolas buenas... ...del equipo de la de Agosta... ...pero sí que es verdad... ...que... ...que tiene sitio para entrar... ...bueno... ...y siguen entrando comentarios... ...casi, casi, casi... ...de boliche... ...quizás si toca el bolín... ...si luego tiran a esa... ...tienen mucho espacio... ...para hacer una mano grande... ...otro amigo que... ...te contempla desde las redes sociales... ...Javi... ...te voy a nombrar... ...vamos, como... ...el hijo predirecto... ...del reino de Facebook... ...enhorabuena Javi... ...a todo el equipo Propetan... ...por la retransmisión... ...una pasada... ...esto lo dice Javier Moreno... ...Giral... ...Javi, un gran amigo... ...de Tarragona... ...gracias... ...gracias a vosotros... ...por seguirnos... ...al final... ...las partidas que retransmitamos... ...lo hagamos mejor o peor... ...si no tenemos... ...gente que nos siga... ...gente que nos... ...que opine... ...y gente que nos ayude... ...nuestro trabajo... ...no serviría para nada... ...muchas gracias a todos... ...bueno pues... ...Cristina Máñez... ...última bola... ...bola... ...al aire del Prat... ...y gran bola, eh... ...gran bola de Cristina Máñez... ...no era fácil, eh... ...porque ella juega... ...con un poquito de efecto... ...y juega de efecto... ...con la bola... ...le sale un poquito... ...de izquierda a derecha... ...y la primera que ha dejado... ...la primera que ha jugado... ...se la queda un pelín corta... ...y parece que le tapaba... ...el... ...el juego dirección al bolín... ...pero bueno... ...la segunda ha jugado... ...muy bien, ya ha pasado por medio de todo... ...insisto... ...es esta jugada... ...y dos manos más... ...10 a 4 en el marcador... ...abajo a Leares... ...que está reaccionando... ...para meterse en partida... ...bola corta... ...le queda otra más todavía... ...a Ángela Navarro... ...y más comentarios jocosos... ...en este caso... ...de Sergi Rosas... ...metiéndose con nuestro compañero... ...Javi Ortiz... ...y como él... ...no lo va a hacer... ...lo voy a hacer yo... ...dicen que si... ...Javi hubiera jugado el torneo... ...aquí habría habido más arena... ...que en las dunas del Sáhara... ...bueno, no sé por qué lo dice... ...la verdad... ...soy uno de los... ...de los jugadores... ...que más se retira del... ...del circuito... ...otra cosa es que luego pegue... ...bueno... ...como hemos dicho... ...que vamos a leerlo todo... ...pues lo iremos leyendo todo... ...aquí... ...creo que hay una pequeña duda... ...aquí a la... ...a las jugadoras... ...les aclaramos desde... ...desde la mesa... ...de locución... ...que son dos manos más... ...sí porque el colegiado... ...estaba ahí un poco... ...estaba de izquierda... ...pero estaba en la esquina... ...yo creo que estaba... ...sí, sí... ...de que las jugadoras... ...estaban reclamando... ...un poco de atención... ...yo creo que... ...el colegiado está un poquito... ...agotado ya... ...de tanto... ...medir para arriba... ...para abajo... ...bueno... ...nos gusta ser críticos... ...con todo el mundo... ...efectivamente... ...menos con nosotros... ...nosotros... ...los mejores... ...seis a diez... ...novena mano de la partida... ...y penúltima... ...ha recortado diferencias... ...tendrán... ...doce bolas... ...las Baleares... ...para hacer cuatro puntos... ...y forzar el desempate... ...al menos eso... ...doce bolas también disponen... ...las catalanas... ...para que eso no ocurra... ...no nos precipitemos Fran... ...que vamos a ver esta mano... ...bueno... ...salida un poco defectuosa... ...lateral a la derecha... ...corta... ...y si Marta sigue su ritmo... ...no debe de ser ningún impedimento... ...para que se haga con el punto... ...Marta muy concentrada... ...esa bola no le estola para nada... ...bien jugado... ...yo creo que Marta... ...está tirando del carro... ...durante toda la partida... ...le continúa el ritmo... ...Raquel Corral... ...a Cintia le está costando... ...un poquito más... ...pero bueno... ...se ven por encima... ...es que es un terreno... ...difícil de tirar eh... ...y ha jugado un pelín corta... ...no termina de llegar... ...bueno... ...le ha faltado nada... ...yo creo... ...ah bueno... ...si no no llega... ...no llega no... ...está claro que no llega... ...bueno pues... ...ha quedado claro... ...y cristalino... ...Ángela Navarro le dice a Cris... ...hay que llegar cariño... ...corta no vale... ...y así lo hace su compañera... ...desde aquí... ...parece que si gana... ...pero... ...pero va a ser que no... ...va a ser que no... ...no ha sido suficiente... ...no... ...no... ...les está faltando... ...ese ápice de fuerza... ...que da la merienda... ...tenemos un comentario... ...negativo... ...de Manuel García... ...bueno yo me alegro... ...que Manolo nos haga algo negativo... ...el micro de Javi... ...a pena se oye... ...pero vamos... ...enhorabuena... ...torneazo... ...bueno te garantizo... ...que cuando Kando era un karaoke... ...el micro mío se oye bastante más... ...por... ...por... ...intento posicionarlo mejor... ...gracias... ...gracias Manuel... ...gracias... ...aquí que Javi puede aportar algo... ...bueno... ...se le escucha poco... ...y los karaokes... ...que es un... ...desastre inconmensurable... ...se le escucha bien... ...sí... ...bueno pues... ...la partida que está llegando... ...a su conclusión... ...sí mano... ...mano bastante mala... ...para... ...para el equipo balear... ...que se había... ...había recortado diferencias en la anterior... ...y se veía con opciones... ...pero no... ...no han sabido aprovechar... ...se han cerrado... ...queriendo jugar sobre esa bola... ...y no... ...no, no... ...no lo han hecho... ...Marta aquí ya no va... ...no va a perdonar... ...la va a poner seguro... ...respiran un poquito las catalanas... ...que se han visto superiores... ...durante toda la partida... ...pero claro... ...y continuamos con Marta... ...sí, sí... ...segunda bola puesta... ...ya tienen dos... ...que la MVP de esta partida... ...sería Marta Peracho... ...ojo que... ...que Raquel está apuntando... ...muy bien también eh... ...lo único que muchas veces... ...le toca apuntar... ...a bolas muy difíciles de ganar... ...y... ...muy bien... ...excepcional... ...muy bien... ...el juego al punto... ...de las catalanas... ...del equipo Peracho... ...que se hacen con la victoria... ...Peracho 13... ...6... ...Baleares... ...que se queda... ...peada de la competición... ...tendrán un lugar... ...en las semifinales... ...las catalanas... ...Javi... ...qué partida... ...bien, bien... ...como vemos en el luminoso... ...Peracho 13... ...Baleares 6... ...una partida... ...que ha podido tener... ...un cambio... ...a mitad de partida... ...en el momento en el que... ...la jugadora... ...que hacía de medio... ...Balear... ...se ha puesto a apuntar... ...parece que han cogido... ...un poquito de aire... ...pero al final... ...el... ...el resultado... ...pues bueno... ...se ha decantado... ...para el equipo... ...de la Yagosta... ...que hay que reconocer... ...que ha apuntado muy bien... ...han jugado muy bien al punto... ...han dominado... ...de cabo a rabo... ...y sobre todo... ...el principio de cada mano... ...en el punto... ...en el arrime... ...sí, sí... ...bueno pues yo creo que volveremos... ...en unos instantes... ...con una entrevista... ...interesantísima... ...con el seleccionador francés... ...François Galvez... ...que ya nos espera... ...en el puesto de... ...en el set de entrevistas... ...cortamos la conexión compañeros... ...unos minutos... ...y volvemos enseguida... ...para escuchar las impresiones... ...de una leyenda... ...de la petanca francesa... ...y español de nacimiento... ...un saludo... ...muy buenas tardes... ...gracias Javi... ...buenas tardes... ...nos vemos en un rato... ...el fin... Gracias. 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 Buenas tardes de nuevo. ¿Qué plano general nos ofrece la realización de este evento, este internacional de Petanca? POTA hablaba, el edificio de la Granja de la Ricarda, que data de 1906, un edificio modernista. Era una granja lechera en sus inicios, estaba ubicado en otro lugar y en un acuerdo por la ampliación del aeropuerto del Prat de Llobregat, un acuerdo entre AENA y el Ayuntamiento del Prat, se trasladó hasta esta ubicación fantástica para el desarrollo de este torneo internacional décimo POTA hablaba y ahora pues tenemos la suerte de que nos acompañan en este set de entrevistas el técnico francés de origen español, buen amigo nuestro, François Gálvez. Hola Paco. Muy buenas a todos. Vamos a ver si sacamos algo de bueno. Ya sabes que estando yo de por medio, pocas cosas buenas se pueden sacar. Bueno Paco, una experiencia nueva en territorio español, has venido con la categoría sub-23 de la selección francesa masculina, ha habido una baja de última hora como la de Tyson, por un problema familiar, dejémoslo ahí, pero vienes con David Doer y dos chavales y sin embargo no pasan de fase, un tanto una sorpresa para nosotros. Sí, efectivamente, un encanto de estar aquí otra vez por Barcelona, mirando con todos los amigos y pasando un buen momento. Un lugar muy bonito, con unas carpas muy interesantes, un sitio muy interesante, buena organización, muy buen nivel de jugadores, mucha gente conocida que conozco yo hace tiempo, justamente a partir de juvenil hasta ahora, que sea de aquí, que sea de aquí, que sea de aquí, mucha gente que conocemos, muy buen nivel. Y efectivamente los chicos, los sub-23 han fallado, para mí que han fallado, porque justamente en estos terrenos que se han mojado un poquitín, un poco particular, que no favorecía el tiro, hay que pensar que nosotros tenemos un juego que está muy dedicado al tiro y una vez de más hemos visto que el problema del apuntador es muy crítico y es lo que nos ha fallado aquí hoy. Me estás diciendo que una característica del juego francés es un juego agresivo, de ataque, lleno, y cuando el terreno, por las circunstancias que ha tenido meteorológicamente el fin de semana, estaba muy húmedo, si no estáis acostumbrados tanto a jugar al punto, habéis sufrido por eso. Sí, efectivamente, es lo que nos ha faltado a nosotros y mucha gente, y nos hemos dado cuenta que aquí hay muchos buenos jugadores apuntando, levantando muy bien las bolas, y nos han puesto bastante en dificultad, porque mismo si no han jugado muy mal los chicos, han tirado bien, pero las bolas salían para derecha, para izquierda, saltaba, y no nos han producido el juego que tenemos la costumbre de hacer nosotros. También nos acompaña un grandísimo jugador francés, un top de élite francés como Manuel Lucien. Yo quería agradecerle a Manuel su presencia. Yo quería agradecerle a Manuel por tu presencia. No, es muy chino, gracias. Es el mismo que te da la gracia de haberlo llamado, justamente. Bueno, pues ya que te lo daremos aquí, me gustaría aprovechar y preguntarle alguna cosilla, y contando con tu colaboración, Paco, para las traducciones. No sé si es la primera vez que Manuel pisa suelo español para jugar a pétanca en una competición de esta índole. No sé si es la primera vez que tu vienes a Barcelona o en España para hacer una competición de este estilo. No, 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 es la primera vez que yo vienes en España para hacer una competición, pero en este registro, yo supongo que es la primera vez que yo vi esto, no habito de jugar en cinco partidos, pero, no, francamente, un regalo, y autant, en plus de eso. Y yo me he regalado y me he impresionado del nivel de España. Pues justamente dice que es efectivamente la primera vez que ha venido a jugar un concurso así de esta importancia aquí en España, que los agradece justamente a mucha gente porque lo ha pasado muy bien y que se ha dado cuenta justamente del nivel que hay efectivamente los jugadores españoles, que ha sido muy sorprendido y saben que cuando dice un jugador como él que tiene muchos títulos y que juega hace mucho tiempo con el señor Quente, Suso y todos los que ha jugado y efectivamente ha sido impresionado por la calidad de los jugadores españoles. Estamos acostumbrados a ver por la tele, y esta pregunta la dirijo a los dos, si quieres primero me contesta Manuel, aprovechamos la traducción para que luego me contestes tú, a ver torneos espectacularmente han sido organizados en Francia con unas retransmisiones fabulosas, con unas gradas centrales, un carro de uno, como decís vosotros, muy generosos en lo logístico. Cuando uno viene a España, se espera que, bueno, aquí modestamente hemos hecho lo que hemos podido, no sé si se espera encontrarse con una pista central como esta, acondicionada de esta forma. Entonces, en Francia, en Francia, se encuentran en un lugar donde se encuentran en la televisión, con los espectadores, con los grados, con las centenas de espectadores, ¿est-ce que tu t'attendais o est-ce que se s'attendais a, justamente, trouver una calidad de organización como esta, con los grados, con un sistema de retransmision y de sociedad, a este nivel en FV? No, 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 no. No, 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 al principio antes se comenzamos desde 181. A parte de la треть ex que tenemos en Francia, es seg último, no tiene una televisión, no tiene tantas personas que eso. Pero no hay espectadores, hay unaoo forbida organización. Entonces, con tribunas y televisión, es poético, es bueno. Cuando les pasó la invitación para llegar, Juan, lo quiero reciben el primer que dice, sí, un concurso 32 equipos, pues vamos a hacer un concurso de amistad, de amigos, en un club pequeñito, pero no se esperaba de ver justamente gradas, un cuadro de honor así, con televisión retransmisión en directo, no se lo esperaba y está suspendido justamente ¿Y a ti qué te parece Paco? Porque tú sí que estás acostumbrado a venir a España, has visto europeos en el mundial último no estuviste pero sí que has venido a Cañosa a otros torneos que te han invitado no sé qué te parece lo que se ha preparado aquí lo que ha trabajado el Prat para este torneo Vamos a decir que en general lo que estoy viendo en España hace ya dos o tres años justamente en termos de organización, que sea concurso es importante, yo veo que están metiendo mucho cosas para decir que lo pasen todo bien, es decir, que sea el sistema de cámaras, de retransmisión de carpas y hay mucha pasión, en España hay mucha pasión de petanca, va muy para arriba, yo pienso que le está ayudando mucho justamente a petanca y que eso nada más que puede que favorecer justamente todos los chiquillos que van a ver la televisión y todo eso y yo francamente veo que de año a año van progresando y es una buena cosa para petanca justamente Yo, por ser breve, porque ya nos pilla el directo le quería preguntar a Manuel ¿Por qué han caído tan pronto en la competición? Ha sido una sorpresa para todos nosotros que juega con Pascal Mili, un campeón del mundo con Filipe y de repente no están metidos, no han pasado de fase para nosotros es una sorpresa y hay mucha pasión, hay mucha pasión, hay mucha pasión porque es muy complicado de tirar y no han sabido poner el juego que hacía falta para los terrenos que nos han presentado y de haber perdido para él es eso que no han apuntado bastante bien Y yo te quiero ahora lanzar una pregunta así al aire y la voy a dejar aquí, si la quieres la coges y si no, no, ¿es para ti? Te veremos pronto como seleccionador español Frank, yo, ¿qué te diría yo? Mira, ya sabéis todos que el corazón es español mismo si he estado muchos años con la francesa ahora me estoy retirando un poco porque me han dicho que me ponía viejo ya y eso pero en fin Hay una vacante en la selección española, su 23 Yo pienso que la experiencia y todo eso siempre se puede ayudar Yo, como decimos, yo lo escucho todo lo estudio todo y yo si la Federación Española un día me pide algo o hablamos por algo lo escucharé Si yo puedo traer algo a España será con mucho gusto pero no te puedo decir ni no Lo dejamos así a ver lo que puede pasar Bueno, pues deja François Gálvez esa posibilidad en el aire no dependerá de él porque por él no será Agradecemos a Manuel su colaboración a François, como siempre, a Paco la ayuda que nos presta y la disponibilidad que siempre tiene para con nosotros Estas han sido sus impresiones y ya se están preparando los cuartos de final masculinos en la pista central Volvemos en unos minutos Muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!